Recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y medio. Vamos a comenzar con Alfonso Torres, de Real Madrid Televisión. Hola, míster. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El equipo ha conseguido la victoria en las dos de las primeras once finales que tenía para poder alzarse con el título de Liga. ¿Cómo llega ese equipo a este partido, además, fuera de casa contra uno de los equipos más completos de la competición? Gracias. Igual, yo creo que después de los dos partidos que hicimos, muy bueno en general. Yo creo que la línea es la misma, intentar preparar bien el partido y es lo que hicimos. Hemos tenido muchos días, por eso que hay mucha recuperación, pero al mismo tiempo preparando los partidos. Sabemos que es el primer partido que vamos a jugar fuera. Contra un equipo muy bueno, que lo está haciendo fenomenal y sabemos la dificultad del partido, que nos lo van a poner complicado, difícil. Pero estamos también conscientes de que nosotros queremos hacerlo bien. Seguimos con José Luis Sánchez, de la sexta. Muy buenos días, míster. Ayer, ayer pinchó el Barcelona, se les abre la posibilidad de recuperar el liderato. ¿Es el momento de darle un golpe a la Liga? Porque teniendo en cuenta cómo están los dos equipos que luchan por el título, parece que van a pinchar poco. ¿Es el momento de dar un golpe a la Liga y recuperar el liderato? No va a cambiar nada. Nosotros tenemos un partido mañana, es el tercer partido. Hemos hablado de once finales. Bueno, mañana es otro partido. Y lo vamos a preparar solo pensando en hacer las cosas a tope, en darlo todo en el campo y sin pensar a otra cosa. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Hola, míster. Miguel Ángel Díaz. Hola. Quería preguntarte un poco por tu carácter. Quizás llama la atención que nunca o casi nunca te quejas de nada. Por ejemplo, se comenta que el hecho de que el Barça juegue antes, puede perjudicar el horario de algunas salidas, menos tiempo de descanso. Siempre eres positivo, no te quejas de nada. Quería preguntarte si es tu forma de ser o si consideras que si te quejas puede ser peor la reacción que provoca. Yo creo que soy como soy, ¿sabes? Es mi ser. Se dice así, ¿no? Estoy así, estoy aprovechando la verdad de cada cosa que me toca en la vida. Tengo una suerte de poder hacer lo que me gusta y no todo el mundo puede decir lo mismo. Sé que es complicado para mucha gente y bueno, aprovecho. Entonces, soy como soy. Luego, me puedes quejar, ¿sabes? En la vida me puedes quejar como mucha gente. Pero digo que en este concreto, el tema del entrenador, no va a cambiar nada, ¿sabes? Es de hablar de una cosa mal y es al contrario. Como tú decías, yo soy muy positivo en mi vida y tengo que darlo todo y ya está. Luego, pase lo que pase, no es lo más importante. Una vez que tú le has dado todo en lo que hace. Seguimos con Santiago Siguero, del Diario Marca. Buenas tardes, Santiago Siguero, del Diario Marca. Hola. Sí, no sé si me escucháis. Sí, sí, sí. Buenas, míster. Santiago Siguero, del Diario Marca. Te quería preguntar por las declaraciones de ayer de Gerard Piqué. Se unen a un tuit un poco sospechoso de Arturo Vidal después del gol en un lado de Valencia. Yo no sé si las interpretas como una carga de profundidad hacia los hábitos. Una forma de meterles presión, ya que se intuye que la lucha entre los dos entre Madrid va a estar muy cerrada y va a depender de pequeños detalles. Y uno de ellos pueden ser algunas decisiones arbitrales. Gracias. Bueno, entonces te voy a contestar. Pero como siempre, esto es una cosa que, ¿sabes? Digan una cosa u otra, un jugador u otra persona. Lo que me interesa a mí y lo más importante es el partido mañana. Porque luego, y tengo mi opinión, pero no te voy a contar para decir lo que dijo Piqué o otro, porque puede pasar lo mismo al revés. Entonces, cada uno puede opinar su sentimiento. La única cosa a mí, para contestarte, es pensar en el partido, porque la verdad es que es lo que nos anima a nosotros a jugar el partido mañana. Y nada más. Fernando Burgos, Onda Cero. Hola, ¿qué tal, Finerín? Hola, buenas tardes. Bueno, quiero seguir por lo que dijo ayer Piqué, porque evidentemente hay una crítica implícita, o por lo menos yo lo interpreto así. Y yo creo que él lo hace también así, a que al Real Madrid le han favorecido los árbitros en estos dos primeros partidos. Evidentemente mi pregunta es, ¿tú crees que os están favoreciendo los árbitros? No, por eso que también soy muy directo, no creo, y nada más. Seguimos con Jaime Rodríguez, Diario El Mundo. Si me está siguiendo... Hola, Jaime, repite la pregunta, por favor. Hola, no me digas. Hola, le quería preguntar por Martín Odegaard. Es un jugador, no sé si le está haciendo un marcaje, entre comillas, particular esta temporada, si le está siguiendo. Y si le ve preparado o cuajado ya para un equipo tan grande como el Real Madrid. Bueno, es un jugador nuestro, esto es bueno, porque es un jugador del presente y del futuro, es muy joven. Y lo que está haciendo, está haciendo muy bien por este club, por la Real Sociedad. Luego no te voy a contar lo que vamos a hacer con Martín, porque de momento tenemos que también respetar eso. No es nuestro jugador, es nuestro jugador por contrato, pero este año juega para otro club. Y luego en un futuro veremos lo que el club va a hacer con Martín, que conocemos muy bien. Lo bueno es que lo está aprovechando la Real Sociedad este año y bueno, veremos en un futuro lo que haremos con Martín. Martín, Javier Raez, Cadena Ser. No sé hoy, no. A ver, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Javier Raez de la Cadena Ser. No quería preguntarle por las declaraciones de Piqué ayer, que usted no va a entrar, sino por ese otro fútbol que a veces se juega en declaraciones, en salas de prensa, que usted nunca entra a él. Usted siempre habla del fútbol, lo que se juega en el césped, lo que le interesa. O sea, cuando esa otra gente utiliza ese otro fútbol, a usted le molesta, le parece bien, le parece mal. Y la pregunta directa es si cree que ese otro fútbol influye en el resultado final de un campeonato. ¿O si, como aquí en España se dice el que... No, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Y además, yo no estoy pensando en estas cosas. Mismo, si, como tú dices, se puede jugar de otra manera, fuera del campo. Nosotros, desde luego, no lo hacemos, porque al final somos el Real Madrid, nosotros sabemos la fuerza que tenemos, el club que es, y lo que queremos nosotros es jugar en el campo. Y con los jugadores que tenemos, que somos muy buenos, si estamos preparados, podemos hacer muchas cosas buenas. Pero el resto, yo no voy a decir qué opinar de uno o de otro. Cada uno puede opinar y decir lo que le interesa. Álvaro Montero, Mediaset. Hola, míster, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si usted, dentro de la elegancia que acaba de demostrar contestando Javier Herráez, ¿le recomendaría o le ha recomendado a sus jugadores que no hagan ese tipo de declaraciones como las que iba ayer de la CIE? Es que no te he oído mucho, ¿eh? Lo siento. Álvaro, repite la pregunta, por favor. ¿Puedes repetir? No. Estaba diciendo que considero que ha sido usted muy elegante en la respuesta que acaba de hacer a Javier Herráez, al compañero de la cadena SER. A mí me gustaría saber si usted, dentro del vestuario, a sus jugadores les ha recomendado que no hagan ese tipo de declaraciones como las que hizo a Javier Herráez y que... No. No, no, no. Yo creo que es... Por lo menos. Los jugadores son inteligentes. Pueden pensar cosas, pueden decir cosas. A veces se pone a equivocar. Pero yo creo que yo no lo voy a decir nunca a un jugador lo que tiene que decir. Es decir, luego, dentro del club hay mucha gente aquí y nosotros no vamos a decir tonterías tampoco. Pero tengo jugadores inteligentes y sabes lo que se juega y lo más importante para nosotros es pensar en el fútbol. Solo en eso, entrenar bien, pensar en descansar, pensar en el partido y es así que podemos nosotros hacer cosas buenas. El resto... Pero nunca digo a un jugador, no tienes que decir esto o tienes que decir eso. Yo, como entrenador. Seguimos con Manuel de Juan, Diario AS. Hola, míster. ¿Se me oye? Sí. Hola. Muy buenas. Le quería preguntar por Marco Asensio, que el otro día reapareció y reapareció de manera brillante. Y fue tan brillante su reaparición que lo que nos preguntamos es si le ve ya listo para ser titular o de momento hay que ir despacio con él. Bueno, tú verás. Como siempre, no digo nada de lo que vamos a hacer, pero Marco está aquí, está con nosotros. El otro día entró, pero... Y me alegro, ¿eh? Nos alegramos de lo que pasó, pero al final hay que ir paso a paso. Pero tenemos tiempo, no hay que pensar que, bueno, ya está, tiene que jugar todos los partidos siempre. No, tranquilo. Y después de esta lesión grave, hay que ir paso a paso y es lo que estamos haciendo, y él también, y con tranquilidad. Pregunta Sergio Valentín de Es Radio. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Hola. Hola, míster. Muy buenas. Buenas. Miren, desde que se ha iniciado el campeonato ha habido 23 partidos y solo ha habido 8 victorias locales. De esas 8, dos son de su equipo, del Real Madrid. Me gustaría saber si ahora, con este dato que le doy, que seguramente sabría, valora más las dos victorias. Y me gustaría que valora a la Real Sociedad porque es uno de los equipos que ha cambiado después del confinamiento. Lo ha dicho incluso su entrenador. Que solo han sumado un punto de 6 y que están jugando peor. Bueno, jugando peor, no sé. Porque vi los partidos, es verdad que los resultados han sido un poco peor. Pero yo creo que es un equipo que de todas formas te puede meter en cualquier momento. Y sobre todo contra el Real Madrid, que ellos de todas formas juegan en general muy bien. En cualquier momento te puede meter en dificultad. Y por el tema de los, bueno, que nosotros empezamos bien. Bueno, ya los dos partidos ya es del pasado. Tenemos que seguir en esta línea. Estamos bien, pero hay que insistir y hay que pensar que mañana es otra final. Nada más. Sergio Quirante. Gol. Y casa o fuera, lo mismo. Hola, míster. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. El Manchester City, Bale fue suplente. Contra el Barça no tuvo minutos. Tampoco contra el Betis. Después de los meses y del confinamiento fue suplente contra el Eibar. No jugó contra el Valencia. Usted siempre dice que cuenta con todos sus jugadores, con toda su plantilla. Pero realmente confía en Gareth Bale. Sí, realmente. Confío en Gareth como todos. Sí, realmente. Seguimos con Miguel Ángel Toribio, de Radiomarca. Hola, Zidane. Hola. Miguel Ángel Toribio, de Radiomarca. Dijo el otro día al acabar el partido que cuando ustedes salen concentrados son un equipo muy complicado de batir. Le quería preguntar, aunque suene contraproducente, si el hecho de saltar mañana a un campo ajeno, sin público, pueda repercutir en la concentración de sus jugadores, que necesiten ese estímulo para estar metidos en el partido, el del público en contra. Bueno, a favor o en contra. Yo creo que los jugadores prefieren, de todas formas. Mismo en contra. Nosotros fuera también el estímulo de un público rival es muy bueno para jugar. Pero mañana nos va a tocar eso, a tocar sin público, como los dos partidos que hemos tenido aquí en casa, sin nuestro público. Y es lo que hay. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, que parece que estamos, como tú decías, metidos, bien concentrados. Mismo en un partido puedes tener dificultades, pero lo importante es estar en general muy concentrado. Más que nunca, de todas formas, porque como es una situación particular, hay que estar más concentrado. Tatiana Mantovani, Esporte Interlativo. Hola, Mister. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Has hablado usted sobre un jugador del futuro, que es Odegaard. Me gustaría preguntar sobre otro jugador del futuro, que es Reynier, que está entrenando con el primer equipo y ha sido su primer contacto con él desde que llegó a Madrid. Me gustaría saber cómo le ve en la dinámica del primer equipo. Gracias. Bueno, bien, bien, porque como tú decías, es un jugador del futuro. Es muy joven, acaba de llegar, acaba de entrenar por primera vez con nosotros, pero lamentablemente se ha hecho daño ayer, antes de ayer, perdón, antes de ayer. Y, bueno, se ha hecho daño a la pierna y no sabemos exactamente. Yo creo que en estos días vamos a ver lo que tiene exactamente. Pero bien, creo que lo que ha demostrado durante los 10, 15 primeros días que estaba con nosotros, es un jugador de calidad y de futuro, seguro. Hacemos las últimas dos preguntas. Iván Martín, OK Diario. Hola, Mister, ¿qué tal? Hola. El otro día Benzema hizo uno de los goles de la Liga. Cada día se entiende mejor con Hazard, está más asentado y ejerce más ese papel de capitán dentro del equipo. A mí me gustaría preguntarte cómo crees que ha cambiado Benzema desde que tú llegaste al banquillo o incluso desde la primera etapa, cuando tú fuiste segundo entrenador con Ancelotti. Yo creo que no ha cambiado mucho. La única cosa es, a lo mejor, la edad y, bueno, la experiencia, porque ya yo creo que son ocho años que está con nosotros, bueno, que está en el Madrid y, bueno, el jugador para mí es lo mismo, solo que como él sabe que se puede siempre mejorar, es lo que está haciendo, se cuida mucho y al final tiene ambición. Tiene ambición siempre, a él le gusta el fútbol y se asocia con todos y bien de la mejor manera posible con el balón y luego lo que a todos, sobre todo los que están fuera, se interesa más es que el 9 de Madrid tiene que marcar. Si no marca, no es... y esto, yo no lo comparto estas cosas. Yo creo que Karim nos ha aportado mucho y cuando incluso mete gol, mucho mejor. Pero no es... no me interesa un 9 que mete solo, solo, únicamente un gol y que no aparece en el partido. Karim tiene las dos cosas. Última pregunta en francés para Frédéric Hermel del equipo. Salud, Zizou. Bonjour. Hola, Zizou. Yo quería preguntarte cómo te enfrentas al partido de mañana, sabiendo que puedes ser líder. Y también, no quería dejar de preguntarte lo que vas a hacer. En qué Marco Asensio podría aportar, ya que hizo una vuelta maravillosa el jueves. Bueno, tengo que ver lo que tenemos que hacer. Tenemos que concentrarnos únicamente en el partido de mañana. Y será así hasta el final de la temporada. Lo que se refiere a Marco Asensio, estamos todos contentos de su aportación, evidentemente, de lo que nos va a aportar y, por supuesto, que va a contar con este final de temporada, para este final de temporada. Pero también quiero recalcar que tenemos que ir tranquilos con Marco. No quiere decir que no tengamos ambición, él el primero, pero no tenemos que olvidar que ha estado diez meses fuera de los terrenos de fútbol y esto hace mucho tiempo. Pero va a contar muchísimo para este final de temporada. Muchas gracias.